muy buena gente como están bienvenidos yo soy amigo mil y estamos en otro capítulo con dogma me está gustando el juego hasta ahorita va hasta que me ves que me ves negro que es que es besito besito dale un besito a tu padre eso besame bueno en fin chicos les estaba diciendo que vamos a continuar el capítulo 3 de dragon dogma os voy a informar un poquito más de cómo va la situación porque igual pues bueno no había entendido que hace cómo usar el menú de misiones algo que no es muy relevante entre comillas pero también es relevante porque nos da dinero vale ya más o menos conocemos un poco el mapa sabemos qué pedo con él aquí está el tablero de misiones hay que verlo y también ya sabemos cómo equipar a los personajes por rústico la verdad pero bueno ya sabemos más o menos cómo hacer para que los personajes hayan equipados y obviamente aguantemos el nivel 9 de notarse y el rango 3 vale de nuestro me falta aprender un poquito de cómo curé de habilidades y algunas otras cositas pero ahí vamos vale con yo quiero curo dice joder maldita influencia ahora nosotros tenemos que ir por acá donde está la misión y vamos a ir dándole yo quiero curo dice black nunca te ha dado la influencia ah creo que no y por cierto tenemos un contador de arriba de muerte si morimos tenemos que hacer flexiones en estos lugares hay que tener cuidado en estos lugares hay que tener cuidado si pues son unos ladrones mi madre vamos a ir hasta el lado de este barco estoy ha feitoask ¡Oh, no! ¡Que raro de verlo! ¡Es lo que podemos hacer de aquí! ¡Uy, que me mata! ¡Cabrón! ¿Y tú cerca, loco? Yukiro Kuro Dice ¿Le robas a los ladrones? ¡Eso es nuevo! ¡Cáele, cáele! Se lo cargo ¡El ataque en rápida sucesión! Esto parece interesante ¿Qué es esto? Vale, entonces no se puede entrar por aquí Vale, entonces no se puede entrar por aquí Ah, vale, aquí corre un río Tenemos que buscar Cómo llegar allá Ah, vale, es... La del risco No, pues nunca vamos a pasar por ahí Nunca vamos a pasar por ahí Así que es zona de descanso Yukiro Kuro Dice De hecho hay un dicho que dice Robarle al ladrón no te vuelve un ladrón Sí Sí Sí, también Vale, entonces Snape Crecemos, ¿no? Vamos a ver chicos qué manos encontraron aquí Ok, Lobos No, no Algo uno no Toma Quité Vamos a morder a mi amiga Pendejo A ver si es una batalla No, no No, no No, no No, no Vale, este es el Alpha No Vale, por favor No 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 Vale Leil No No Yo Sure Ah, vale, es que era una misión de... Yukirofuro, dice... Eso es maltrato animal. A que le falte el grandote. El mago está un chingo, güey. Un pinche mago. El maguito se carga a todos, güey. A ver qué tanto peso. Eso también depende de lo que corra yo. Lagas oxidadas. ¿Por qué corres este mapa? Sí, mierda. Yo pregunto que se va a caer esa piedra, güey. Mierda, 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 corre. Lo vi venir a kilómetros con la pinche piedra, güey. Mierda, ya la tiró. ¿Están personal? Mierda. 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 Descárgatelo. Mierda. No, qué verga. No, qué verga. Otra muerte más. Se me olvidó lo de la resistencia. ¿Qué? ¿Qué? Vale, no pasa nada. Yukirofuro. Dice. Ja, 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 ja. A ver si no vuelven a salir los lobos, ¿no? No. Wolves hunting packs. No. They hold the advantage. I grant you fire and blade. This is the very top. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí, peor a nivel cuando muero! RyanPotat... Bienvenido, amiga roba pájaro a mi árbol. ¡Kr3 me saltó lobo! no jaja le va a caer en el aire cuando ellos van a apagar no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! Tanto quitan los pichos andiobos. Vamos a matar a los lobos y vamos a matar otra cosa. Necesito sacar las habilidades, estoy seguro que por eso estoy haciendo tanto daño. Ah, yo quiero pasar por ahí donde están los bandidos. Cabrón, me salto. Careless running can leave a fellow out of breath and vulnerable. Who knows what lies in wait? Let's proceed with caution. We're apt to meet bandits and thieves as often as peddlers, master. Be watchful. No, no, no. Ah, quería ver qué pudo. Bye bye. Hold nothing back. No, 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 no. Cierda. 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 me rompió la defensa aún están muy cabrones para mí necesito sacar alguna habilidad para matarlos rápido voy por los lobos y ahora sí me voy más y 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 ¡Gracias! Me gusta ese efecto de que, por ejemplo, cae el fuego y el fuego de hace años y se tira al suelo para quitarlo. Como si le doliera o algo así. Me gusta ese efecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera este otro lobo. Vamos chicos, ya nos llevamos aquí 20 minutos haciéndonos. ¡Gracias! 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 ¡Claro! Estos están menos cabrones. Se me hace que nosotros fuimos de misión. están tan mamadísimos ¿por qué? ¿pienes a proteger o qué? ¿comas acá? ¿como? ¿cá? ¿cá? ¿me mataron? ¿y yo ya no mataron? ¿hay algo que? ¡Suscríbete al canal! 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 No me jodas. No me jodas. Uy, me mataron, puta madre, puta puta Ay, Dios mío, van 10 Tengo miedo, voy a llegar a la sin así, a ese nivel voy a llegar, estoy en Rapti Ya te dormiste, Yuki, Chris, ya te dormiste Pueden llegar a dormir Ay, no me juegas, estoy cansado Suspi, get home Bajo esta sentad Qu posada, ¿cómo sí? ¿ richest? Que me mostro Uy, LL de aquí Vuelve LG Baby, siga en Visual ¡Vamos! ¡Fiend! No sigo acumulando dinero. ¡I'll heal your wounds! ¡My kind grows better able to serve the more we learn! ¡Slay them one by one! ¡I'll take the fancies! ¡No time worked well! ¡Gracias! 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 ¡Stuyendo algo! ¡Gracias! ¡Nos podemos atrasar! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 y casi me mata jugarle al verga jugarle al verga ¿Puedo ir? Me mató. Me salvó el maguito. Me salvó el maguito. Ya me morí. Me salvó el maguito. ¿Qué? ¿Qué? Never forget, constant vigilance. Parece que no está complicado el juego jugarlo, pero es algo complicado. Voy a regresar a dejar cosas porque... Estoy viendo que mi resistencia está muy por debajo. Voy a regresar a guardarlos, mi amor. Está complicado llegar a otro sitio. Yo pensé que te habías ido a dormir, cabrón. Como es cierto. Por eso es una razón de que hay una noción de la luz. Yo tengo tu pie. ¿Qué quieres? ¿Qué harás hoy? todo esto ¿Qué es lo que va a ser hoy? Ah, lo empapas de agua, pero no sé para qué lo vas a empapar de agua ¿Qué hago? Por aquí No me voy a vender, sino que está aquí Tengo anillos, mira Ah, y puedo aprender otra habilidad, yo creo No, esto me da más ¿Por qué un chorizo así? Esto es 34 Fíjate los huevos 260 Puedo quitarle las dagas, no me gusta No me gusta que tenga dagas aún Luego se va a atacar allá y es un... Así judgment Lamentable irritable Y no me gusta que hay gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahora, déjame hablar de negocio. Oh, que puedo mejorar esto. Déjame lo mañana. Ah, entonces sí es como el Monster Hunter. Puedes mejorarlas a la de arpía. Estas general de cobre. Vale, necesitas lo que te pide. Bueno, me lo esperaba, pero no me lo sabía. No. 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 ¡Gracias! 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 No se puede mover al equipo, tío Ahora, vamos a hablar de esto. Ahora, vamos a hablar de negocios. 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 Carajo, tengo que ir a comprar pociones. ¿Cuánto se me mire? Vamos a hablar de negocios. La estructura se abandona. Vamos a buscar suplices dentro. Ahora, vamos a hablar de negocios. 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 Tenemos uno ahí arriba. Vamos a hablar de negocios. 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 Vale, se puede entrar por aquí. No pasa nada. No es necesario que suban. ¿Y estos locos qué? Se avientan desde arriba. Espérame, espérame. Si te cansas, espérame. Muchos de vida se acabó por la caída. El mar es más cerca de lo que imaginé. La montaña hace desgracia de la pared. Seguire esta pared al norte y vamos a atacar a Gran Sorin. Un puente. Punto de control montaña. Cuenta la caída. Puente, 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 puente. Puente, 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 puente. Yukirokuro, dice, me sorprende que no haya nadie. ¿Cómo que no haya nadie? Ah, pues no les gusta el juego, así es simple. En los juegos de Genshin están más. Es normal, Yuki, tranquilo. Hay gente que no les va a gustar, es normal. Pero ya llegué al castillo, rápido. Ah, no, es que primero es la torre, vale. Ah, pero no puedo entrar, ¿por qué? Yukirokuro, dice, que hablas por obligación deben de estar aquí. Ah, yo no veo a nadie, tranquilo. Lo único que entrecomiado por obligación debe estar es Cristóbal, porque ese todo el tiempo hay que pagarle su trabajo. Yukirokuro, dice, ¿a poco muy chambeador? Pues sí, me ayuda en muchas cosas, la verdad que sí. Puedo decir muchas cosas de Cristóbal, pero está ayudándome. Cristóbal Gamer, dice, yo sí estoy acá, XD. Y a veces está ahí, como pendios esperando, pero no, está tarde. Dice, yo ayudo más con mi presencia. Yukirokuro, dice, Mi presencia toda la carrera de Cristóbal. Cristóbal Gamer, dice, No digas mamadas Mary Jane. Cristóbal Gamer, dice, Yo he estado incluso más que tú en los stream de Black XB. Uy, mamá, me muero, puta, puta. Perdón, andaron jugando la alberga. Cristóbal Gamer, dice, Especialmente más que tú con el Amnesia XD. Sí, en esto no te puedo decir nada. Dice, Tú por cantidad, yo por calidad. Dejen de pelear, niña, las dos las quiero, cálmense. Cristóbal Gamer, dice, La calidad de Ciela es ok, no XD. Yukirokuro, dice, Si yo tuviera internet los 360 y 4 días del año estría aquí todo el tiempo. Oh, no sé, que se podían tirar. Chala. 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 ¡Vamos! Te descuidas dos segundos y te meten el chorizo ¡Vamos! Cristobal Gamer Dice Oye Black el jueves instalamos el Nostalgia 2 para que el viernes lo puedas jugar de una fácilmente Ay carajo me matan Pérame Yuki Rokuro Dice Eso se escucho mal Ah me mataron Muy bien No sé Me voy a dar su daga a la chica Creo que con la daga me ha ayudado La vendí Creo que vendí la daga Yukiro Kuro Dice Te la metieron y no me refiero a la espada Cristobal Gamer Dice Hacemos eso o el mismo día no más Eh, yo creo que si Me acuerdo en la reviso No son difíciles pero Son molestosos Yukiro Kuro Dice Black, ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado hasta ahora? Ah Pensando claramente no sé Vengo chicos Cristobal Gamer Dice Lo que sigo sin entender es porque ya el Twitch de PC Ya no me va ningún directo bien sin que se me trabe No se me trae ahorita el que se me vino a la mente fue el metroid hay algo que dice en opciones avanzas que dice baja latencia activa eso y creo que se arregla que cosa a quien sabe a quien ha hecho un barrio Cristobal Gamert Dice No ahí se me arreglo solo de repente se pone pellejo el Twitch de PC Yukiro Kuro Dice Que de hecho debería ir mejor en PC que en móvil ya que la PC recibe más MBS que el móvil No necesariamente Depende de la antena Ay carajo de donde salió ese cabrón Parece flexión Puta nada más en este directo me voy a llevar todas las flexiones No mami Yukiro Kuro Dice De diferencia entre el internet que recibe el móvil y la PC se nota Debe ser por el tipo de antena que tiene el PC de él A lo mejor no Ya está muy viejita o yo que sé Cristobal Gamert Dice Si es que estoy conectado a la misma internet y me iba mejor en el móvil Además es menos cantidad calidad la del móvil La del móvil puede ser a 420p Y obviamente es menor Cristobal Gamert Dice A la menos Si estoy conectado por cable Ethernet XD Por eso tu tarjeta Aún así tu tarjeta no es lo suficientemente buena Para la conexión que tú tienes Y por eso no Se laguea Quieres meter tanto y se estropea Es como cuando Famoso cuello de botella ¿Vale? Como cuando quieres meter mucho líquido en una botella Se derrama Que es lo que pasa Pierdes datos Lo único que se me ocurre ¿Dónde se mató el pendejo? Cristobal Gamert Dice Pero Black Esto me empezó a pasar Cuando paso lo de Twitch No más Y antes me jive bien Ah pues no sé Yukiro Kuro Dice En mi caso es lo contrario Mi móvil a veces se traba Pero en la PC va fluido siempre ¿Qué pedo? Se tiran los lobos Cristobal Gamert Dice Yo pensé que ya lo habían arreglado Que cabrón Cristobal Gamert Cristobal Gamert Dice Pero no es cosa de mi internet Si puedo ver un video en YouTube en 4K Y me carga casi A ver No es lo mismo la de YouTube que la de Twitch Te aviso Dice ¿Y si reinstalas el Google Chorme o el navegador que uses? YouTube es muy diferente a Twitch A la hora de cargar Ya tengo Digo yo Pero yo eso me distinto Ahora es que no son lobo Yukiro Kuro Dice Una cosa es cargar un video ya subido Y otra es cargar un stream en tiempo real Cristobal Gamert Dice No si es solo de repente Si ahora no se me pega nada XD No si es solo de repente Híjame un poco deaval No si es solo de repente Y me hagas un poco de würden Que es muy divertido Y me hagas un poco de Cristobal Gamer Dice Es mi idea o ya no se te escucha Cuando hablaste recién Si si lo que pasa es que no hay un aeropuerto Espérate espérate que tengo un ciclo para aquí Estamos en dolor de juego Un ojo, apetece El flujo es un granito Y ahora No se te escucha Si te escucha No se escucha Apetece cuando se distrae Es muy imposible No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha Ay Dios Cuidate No se escucha No se escucha Algunos pasos todavía quedan No se escucha No se escucha No se escucha Yo quedo juro. Dice. Cristóbal el Black ya te lo ha repetido mucho deja el Dendro es malo para ti. Cristóbal Gamer. Dice. No si no te fijaste que el Black habló o eso se vio en su boca y no se escuchó nada. No, no mames que puto. Dice. Por el Dila del sonido. Yukiro Kuro. Dice. A veces eso pasa. Me mató a mis amigos. Ah, muertísimo. ¿Para qué no lo vuelvas a hacer? Ya dejen me mataron. Oh, por no querer matarlo más arriba. Me tiré desde allá arriba. Quiero perder a mis peores. Me tiró el pendejo allá arriba. Cristóbal Gamer. Dice. Ahí cuando cambie lo de la latencia a alta y lo volví a poner en baja se me arreglo no sé qué pedo el Twitch XD. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Por qué hay tantos lobos? ¡Joder! ¡Ah! ¡Sí! 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 Yukiro Kuro. Dice. La latencia baja es algo así para que aumente el Dila del stream pero se te trabe el directo. Ah, vale. Yukiro Kuro. Dice. Perdón no se trabe. Yukiro Kuro. Dice. Es la dislexia. Cristóbal Gamer. Dice. XD. Dice. ay pendejo oh yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una sidebar es aceptable de la magia! ¡Suscríbete a cualquier tush! ¡Suscríbete a libre! ¡Tenemos que ser cortes! Todo el pobre Rob lo mando a dormir a su casa, ¿no? No puedo moverme. Tengo vida. Los lobos, oh. Ah, me mataron. Pinche lobos de mierda. Bueno, me vinieron a joder la madre, oh. Pues nada, chicos. Aquí vamos a dejar este capítulo y vamos a continuar en el siguiente directamente con él. O en el siguiente. O en el siguiente.